Así es como lo pueden ver una vez más aquí saliendo de la ciudad de Santa Marta esta vez con dirección hacia una playa llamada Buritaca en la cual desemboca un río también y allí lo vamos a poder ver la diferencia entre el mar y el río agua dulce y agua salada pegadas vamos a poder ver la diferencia. Realmente yo ya fui una vez a esta playa está bastante bien nos podemos tomar también unas foticos bonitas ahí pues está bastante bien aquí estoy un poco concentrado en lo que viene siendo la ruta porque esas rotondas son algo peligrosas de andar y más aquí en Santa Marta que es algo complejo pues la movilidad. Aquí me dice que el mapa que voy por la calle 41 y debo seguir durante un kilómetro realmente para llegar a esta playa desde la ciudad de Santa Marta es alrededor de una hora que tardamos en llegar allá el costo de la entrada a la playa no recuerdo cuál es pero ahorita lo vamos a ver una vez estemos allí. Nosotros vamos a comer o bueno vamos a almorzar fuera del lugar pues para no tener que pagar allí porque puede ser un poco más costoso lo debe ser claramente y adicionalmente pues vamos a ver si en un rato vamos a Palomino no estamos seguros de ir hasta allá son las 11 de la mañana así que está algo tarde como para ir pues ya veremos. Estos días ha estado haciendo mucho viento mucho 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 viento entonces me da igual algo de cosa pues estar conduciendo de esta manera con tanto viento incluso en este momento yo siento en ocasiones como que me jala la motocicleta al viento entonces sí siento el viento muy muy fuerte pero bueno son cosas a las que uno se va acostumbrando y se va adaptando para poder conducir aquí en la costa como tal. Aquí debo seguir por esta parte de la rotonda según lo que me dice el mapa es la calle 41 esta de acá ahora me dice que está la truncal del Caribe y debo seguir durante un kilómetro y bueno como les decía Buritaca aún hace parte de lo que viene siendo Santa Marta según lo que lo que vi y es un lugar bonito pues para echarse un chapuzón y así está bastante bien. Y la vez que fui pude notar que la diferencia del agua del mar y el agua del río cuando yo me meto al agua del mar es más calentita pero cuando entro al agua del río es fría 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 fría. Y nada pues aquí continuaremos realmente pues ya hemos hecho esta ruta varias veces aquí en el canal en estos vídeos entonces creo que este vídeo va a ser algo más corto porque ya he transitado por aquí en algunas ocasiones y pues sería algo más de lo mismo pues volver por aquí por estas rutas y así lo que ya les he venido diciendo de las rotondas hay muchas rotondas aquí en Santa Marta también les indicaba en un anterior vídeo que yo por ejemplo nunca había tomado una rotonda conduciendo hasta que vine aquí a Santa Marta porque realmente hace apenas un año pues empecé a conducir aquí donde dice Palomino Río Hacha debemos seguir derecho por este puentecito nos debemos mantener a la izquierda porque por allá abajo es otra ruta entonces debemos seguir por aquí para las personas que pues por primera vez ven los vídeos son es para llegar a Uritaca incluso también a Palomino es vía hacia hacia Río Hacha como tal cuando ya llegamos a Palomino es eso ya es parte de la Guajira por lo que vi Palomino es un corregimiento de un municipio llamado Dibuya ahí en la Guajira pero como tal como les indiqué anteriormente Buritaca todavía pertenece a lo que viene siendo Santa Marta y pues nada aquí ya nuevamente el tráfico en esta parte así que ya voy a parar por aquí el vídeo para saltar toda la parte aburrida del tráfico ya nos vemos aquí ya pasamos el tráfico podemos aumentar pues como tal la velocidad aquí pues solamente voy a unos 70 kilómetros por hora pero la vía está muy bien como lo he mencionado en anteriores vídeos en la costa por lo general lo que he visto las vías en carretera están en muy buen estado bueno no en excelente estado pero sí por lo general están bastante bien para andar no hay muchos huecos y pues se puede andar bastante bien a mi consideración aquí no voy muy rápido voy a esta velocidad realmente porque el viento está muy fuerte muy muy fuerte siento que me mueve muchísimo la moto entonces voy más que todo más tranquilo adicionalmente porque la moto como que no da más o sea literalmente como que ya voy a toda la velocidad que he estado logrando intentar hacer ah bueno aquí deben tener presente que igualmente como cuando fuimos a quebrada valencia a las quebradas de valencia también debemos pasar este mismo peaje solamente es un peaje según lo que tengo entendido entonces pues para que lo tengan en cuenta y creo que están los precios las tarifas para dependiendo del auto que tengan si es un bus si es una camioneta etcétera etcétera tal vez no sé si se alcanzó a ver pero espero que sí si algo pues ya dejaré como una captura ahí en el mismo vídeo de ese pedacito que acabé de pasar para que puedan ver los presos y pues nada aquí continuamos con la ruta después del peaje y pues pararé por aquí el vídeo continuaré un poquito más adelante sigo por aquí vía hacia buritaca me dice que en 600 metros de o girar hacia la izquierda vía buritaca entonces ya voy a ver por dónde es porque no recuerdo exactamente para que si usted lo tengan como referencia como pueden ver hay varios lugares para comer wow ya está se me antojó comer ahí algo que rico bueno vamos a pasar por aquí creo que es por allá creo que era por allá sí era por allá me equivoqué así que vamos a girar por acá y nos vamos a meter ahí que no les pase lo mismo que a mí que me equivoqué y seguí derecho es por acá entonces nos metemos por aquí y me dice el mapa que debo continuar durante un kilómetro y medio por acá así que continuaremos por aquí veamos qué tal está la vía de este lado pues aunque sea está pavimentado aunque bueno si hay muchos huecos la verdad incluso creo que se alcanza a escuchar en mi voz cuando rebotó y listo pues no hay nada de demarcaciones y nada pues para que tengan en cuenta cómo es aquí vamos a continuar y es un kilómetro y medio como les dije anteriormente vamos a ver qué tal sigue aquí la verdad pues sí podría estar en mejor estado pero bueno es lo que hay por ahora en esta parte sí creo que le deberían invertir un poquito más para pavimentar lo que quede bien aquí incluso está un poco peor y pues nada esta es la vía como tal para que la puedan apreciar pues incluso está un poco mejor que vía a bahía concha porque para los que vieron en bahía concha pues sí es está totalmente destapada pero bueno aquí lo siento también un poquito peligroso porque hay como gravilla en el suelo no sé si realmente se llame así como esas rocas chiquitas ya una vez me resbalé con ello pero de abajo de un puente entrando a medellín lo bueno fue que no me caí o bueno sí me caí pero no me lesioné ni nada solamente algunas raspaduras leves pero ya nada más entonces si les tengo un poco de respeto tal vez podría decirlo así a esa gravilla porque ya pues como les dije tengo la experiencia de esa caída es mi única caída menos mal fue algo leve y pues espero no caerme de nuevo y menos así con la gravilla más que todo me caí fue porque frené ah no bajé el cambio y pues no sabía muy bien cómo funcionaba la moto entonces claramente como que se frenó y me resbalé y me caí oh my gosh si es por acá zona de camping dice ahí a 100 metros la verdad no sé si es por acá porque no recuerdo haber pasado por aquí no recuerdo haber pasado por aquí creo que ya están arreglando esa calle wow si como me tira todo el polvo la camioneta entonces me voy a esperar un poquito para que no me tire todo el polvo ah bueno esos niños que están ahí esas señoras son de son de la Sierra Nevada de Santa Marta no recuerdo cuál es como su tribu o algo así tribu indígena pero bueno pues si los ven de esa manera pues no es algo extraño vamos a ver por dónde es la entrada aquí prácticamente aquí es un campo abierto por lo que veo y aquí llegaríamos es que ahí están reparando vamos a ver yo creo que es aquí no cabañas del río Buritaca aquí son las cabañas vamos a ver hola gracias bien vamos a ir a la playa si mi amor Buritaca si aquí cobramos lo que es el ingreso cuánto cuesta tiene un costo de 3.000 por persona ok parqueadero vigilancia salvabilidad playa y el ingreso ok pero mi amor este es que tengo que conservarlo muy bien pues al principio me llené con el auto ay con la moto perdón ah listo para parqueadero para parqueadero carpita roja a manos muchas gracias bueno como pudieron escuchar tiene un costo de 3.000 pesos la entrada por persona esto incluye el parqueadero las vigilancias de la motocicleta que esté acá me pareció un precio bastante asequible me pareció bastante bien y pues aquí estaríamos esto ya es como tal un pueblito y aquí dice parqueadero exclusivo para motos uy ahí como me subo wow bueno entonces lo vamos a guardar por aquí así sería el mar de Uritaca realmente con unas olas muy potentes muy fuertes como pueden ver allá o no sé si se alcanza a ver las personas pero están luchando contra las olas realmente está fuerte pero como se puede apreciar quizás en el vídeo no estéis seguro pues no es muy hondo en esa parte pero si están muy fuertes las olas listo una vez aquí ya en Uritaca vamos a dirigirnos ahora a lo que es Palomino vamos a ir un momentico nomás a Palomino porque estamos cerquita pensábamos que estábamos más lejos pero solamente a media hora así que nuevamente tomaremos la ruta por aquí está nuevamente la entrada en la que estábamos yendo por aquí vamos a ir de regreso vamos a tomar la carretera la ruta en la que íbamos ahorita y posteriormente vamos a ir a Palomino que dice que está a 35 minutos la playa como tal entonces pues vamos a ver qué tal nos va ya aprovechando que estamos por aquí cerquita nomás entonces voy a ir directamente a Palomino ya ustedes conocen esta ruta por aquí ahorita voy a seguir grabando en un momentico entonces ya nos vemos vamos a irnos vamos a irnos